Promover y mejorar la salud de la población Cuidar a los demás y dar también bienestar a los que lo ocupan El miércoles 28 de septiembre nos damos la bienvenida a una de las carreras más hermosas Y la bienvenida universitaria de enfermería del lienzo charro del charro de Morelia Iniciando a las 3 de la tarde jaladitos al lienzo charro del charro El miércoles 28 de septiembre a la bienvenida aniversario de enfermería Por supuesto con un jaripeyazo baile que nunca olvidarás iré ¡Eso estoy seguro! En el ruedo repara los toros del pantano michoacarrancho la pesadilla Que serán montados y capeados por los jiretes fulminantes del tigre gaitán de Morelia Y también viene a hacer refuego en el ruedo los toros tóxicos Los toros tóxicos de Luis P. Fernández Vaya que jaripeyazo vas a presenciar El guadalupano de Morelia prende el micrófono Y la entrada general únicamente es de 100 pesillos Y aquí vienen las agrupaciones La imponente banda 01 la que toca con todo La imponente banda 01 Y viene la sabrosa de Morelia Con todo en el escenario banda sabrosa de Morelia Y que no falte Edir Suárez y los de siempre Edir Suárez y los de siempre Y en la actuación super estelar Viene Noé López al ritmo de la guitarra ¡Noé López! Miércoles 28 de septiembre, mitad de semana No hay mejor fecha para la bienvenida aniversario de enfermería En el lienzo charro del charro de Morelia Allá nos vemos, ya sabes cómo se ponen estos eventos